Esta es una de las medidas que se debe acatar para evitar que las unidades de transporte colectivo se conviertan en focos de infección, pues a partir del lunes entra en vigencia la reapertura económica. Personal del viceministerio de transporte recibieron una capacitación para implementar de manera adecuada el protocolo. Si bien sabemos que no tenemos una ley que pueda garantizar y regular de alguna manera el uso de mascarilla y de diferentes protocolos sanitarios, pero vamos a hacer con las pocas herramientas que tenemos nuestro mayor esfuerzo para recomendar a la población que se acaten todas las medidas necesarias, sanitizar al menos tres veces al día las unidades, entre otro tipo de cosas que se van a tomar adentro de las unidades del transporte colectivo y también en cada una de las paradas de buses y de microbuses y en las terminales. Según los funcionarios, esta capacitación es clave para que el plan tenga un buen funcionamiento y se cumple el objetivo principal, proteger la salud de todos. Pues principalmente esta capacitación nos ayuda mucho acerca de las medidas que se tienen que tomar en el transporte y lo que nosotros tenemos que hacer para que la población acate lo que aquí se nos ha dado, lo que es el distanciamiento social, las medidas de que siempre tienen que ocupar su medida de protección, no comer en las unidades de transporte y el uso del alcohol gel. Y en pro de garantizar el cumplimiento de este protocolo y detectar posibles casos de COVID-19, se estarán realizando verificaciones en diferentes puntos ya establecidos. Hacemos un llamado a la población a que acaten todas las medidas sanitarias que se van a estar recomendando por parte de los gestores de tráfico, la Policía Nacional Civil que también nos va a acompañar, los inspectores de tránsito, promotores del Ministerio de Salud que van a estar acompañándonos en cada uno de los lugares para que podamos de alguna manera evitar el contagio de esta enfermedad que es sumamente contagiosa y por eso tenemos que garantizar que se cumplan ciertas medidas sanitarias. Según los datos del gobierno, en los últimos días se ha registrado una reducción considerable en el número de casos y es responsabilidad de todos que la situación siga de esa manera. Este es un informe de Ricardo Grijalva para Punto Noticias.